Bueno. Paliarte y adecto. Subordinadas, adjetivas sustantivadas. O sea, no son ni de la una ni de la otra. Y son de las dos. Un poco raro, pero... Así es la vida. Vamos a ver. Esto pasa cuando desaparece el antecedente. Por ejemplo, yo digo. Los que... Los que quieran las cosas fáciles. Pueden irse. ¿Vale? Entonces, claro. Dice, bueno. Vale, esto es el verbo. Esto es el sujeto. ¿Vale? Aquí el sujeto. Los que quieran las cosas fáciles. Ahí me suena iría mejor si dijera. Las personas que quieran las cosas fáciles. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es eliminar esto que es el antecedente. Lo quitamos. ¿Por qué? Pues ya está supuesto. El antecedente directamente lo quitamos. Y lo sustituimos por un pronombre. Los. Se refiere a las personas. Así en general. Este es un pronombre. Que sustituye un nombre que es el antecedente. Entonces, realmente lo que tú estás haciendo es coger una adjetiva que sería esta. Y la estás convirtiendo en un sustantivo. Que hace función del sujeto. Entonces, esta sería una proposición subordinada adjetiva sustantivada. ¿Por qué? Porque le he puesto un pronombre delante. Los. Que quieren las cosas fáciles. Que hace función del sujeto. O sea, por un lado es adjetiva porque tiene el que que se sustituye. Y por el cual. Pero por otro lado es sujeto porque tiene un nombre delante. Que está sustituido. Entonces, yo pondría esto que es el nexo. Que sería el sujeto. Quieran las cosas fáciles. Sería el directo. Pero puede ser 20.000 cosas. Por ejemplo, puede ser. Pienso. En quienes. Este ejemplo es verdad que está bastante bien. En quienes ya no están aquí. Si no están aquí es porque lo he usado. Está afuera. Yo no pienso. ¿Vale? Entonces aquí. ¿Cuál es el que sustituye al antecedente? ¿Quién es? Porque yo podría decir. Pienso en. Las personas que no están aquí. Lo veo, ¿no? Yo al final siempre pienso en las personas. Las personas que. Entonces esto sería. Claro, aquí ya no sería. Guapi. Aquí ya no sería. ¿Eh? Sería complemento. Régimen, ¿no? ¿Sí o no? Pensar en. Descomplimiento. Régimen. Proposición. Subordinada. Adjetiva. Sustantivada. ¿Vale? Bueno. Más ejemplos. Que no tiene por qué ser siempre una persona. Si no te vas a creer que es siempre una persona. ¿Hay algún ejemplo de aquí? No hay ninguno. Se me ocurre alguno, ¿no? Los que estaban. Rotos. Fueron tirados a la basura. Pues ahí se refiere a lo mejor a los coches. O a las mesas. O a las sillas. O a cualquier cosa. ¿Vale? Entonces ¿por qué ser siempre otra persona? Y como es una sedativa. Pero está sustantivada. Puede hacer función de lo que hace un sustantivo. En este caso de sujeto. ¿Vale? Puede hacer. Gracias.